Bienvenidos a la clase de hoy Hoy tenemos la función de 2x cuadrada menos 5x más 2 que multiplica a 5 menos 2x, es un producto es un trinomio por un binomio, entonces vamos a derivar de acuerdo a la regla del producto, entonces aquí decimos lo siguiente, la parte izquierda la llamamos u, y la parte derecha la llamamos b, entonces decimos lo siguiente, que u es igual a 2x cuadrada menos 5x más 2 y u' es igual a 4x menos 5 y acá, b es igual a 5 menos 2x y b' es igual a menos 2 y derivando va a ser f' de x igual, es u por b', entonces 2x cuadrada menos 5x más 2 que multiplica a b' que es menos 2 más b por u' que es 5 menos 2x que multiplica a 4x menos 5 quitamos paréntesis, f' de x igual menos 2 por 2x cuadrada menos 4x cuadrada menos 2 por menos 5x más 10x menos 2 por más 2 menos 4 y acá es un binomio por un binomio 5 por 4x es más 5 por 4 20x más por menos menos 2x más 5 por 5 menos 2 por 4 8x por x x cuadrada menos por menos más 2 por 5 10x Términos semejantes F' de X igual Mayor exponente, menos 4X cuadrada Menos 8X cuadrada U2 negativo, estos se suman y quedan menos 12X cuadrada 10X, 10X Más 20X son 30X Más 10X, 40X Más 40X Términos independientes, tenemos el 4 Y el 25, los negativos se suman Menos 29 Entonces, el resultado de nuestra derivada del producto sería Menos 2X cuadrada Más 40X Menos 29 Y ese sería el resultado de nuestra derivada del producto Muy bien Sigamos adelante No se vaya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!